En Brasil pudo volver Dilma, pero no pudo Lula. En Argentina pudo venir Alberto, pero Cristina no. En Ecuador llegó Lenín Moreno, o ahora pudo llegar a venir la fórmula Arauz-Carlos Rabascal, pero no Correa. Y ahora en Bolivia, que llega Arce junto con Choquehuanca, pero Evo no puede volver. ¿Es la derecha que tiene el plan de gobernar y si no pueden, que asuman gobiernos debilitados? Es una pregunta que me barra les hago, te la hago a vos, Eduardo, y se la hago y te hago partícipe a Gabriel Merino, el investigador del CONICET, docente universitario con quien ya hemos conversado varias veces y a quien tengo el enorme gusto de saludar. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás aquí, Eduardo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer enorme estar nuevamente con ustedes. Un gustazo también para mí. Bueno, y aquí, con el planteo que hacía, es un poco a modo de pregunta a los hombres sabios que son vos, Eduardo. ¡Qué responsabilidad! Bueno, no sé si Eduardo quiere comenzar o comienzo yo por un intento de respuesta. ¿Ahí? Comenzamos, ¿qué tal, Gabriel? Un gran abrazo. Vos sos, a pesar de que sos habitué, seguís siendo el invitado, así que tenés privilegios. Bien. No, yo creo que, a ver, hay algo que siempre es una discusión en los movimientos nacionales populares, que es el tema del liderazgo, ¿no? Hay una cuestión de que siempre los movimientos nacionales transformadores, los movimientos populares transformadores, hasta incluso los movimientos reaccionarios, de derecha transformadora del orden mundial, o sea, cualquier movimiento político transformador tiende a construir estructuras de liderazgos. Y esa estructura de liderazgos sintetizarse en un líder, ¿no? En este caso, Evo Morales, Néstor y Cristina Kirchner, Lula da Silva en Brasil, etc. Ese liderazgo sufre como dos desgastes. Uno, del propio enfrentamiento con la derecha, con las fuerzas oligárquicas, y el ataque permanente que sobre esa persona hacen, porque entienden que atacando el liderazgo y volteando ese liderazgo, se desarticula ese movimiento nacional popular, o sufre una investida ese movimiento nacional popular. Que muchas veces es una ilusión, porque, como se demuestra en el caso de Bolivia y en otros lugares, si bien es fundamental ese liderazgo, eso se sustenta en bases populares muy fuertes y organizadas, que pueden regenerar otros liderazgos, lo cual es diferente al caso de Ecuador, donde sí, el proceso dependía más de la figura y del núcleo correíste, y cuando eso se corrió, bueno, hubo muchas más dificultades para rearticular la fuerza social. Y después, por otro lado, sufre, no sé si llamarlo desgaste, pero sí un proceso por el cual las propias bases populares que hacen y construyen ese liderazgo, van mutando, van generando nuevas demandas, van transformando sus concepciones, sus inquietudes, y bueno, a veces también generan procesos de regeneración, o procesos de cambio y correlación de fuerzas internas. No es casualidad, en la elección de Bolivia, que hacienda un David Choquehuanca, que era dentro del movimiento popular boliviano, del movimiento popular asociado al movimiento indígena, campesino, obrero, David Choquehuanca era un contrapunto siempre a la figura de Bogonares, con sus críticas, con sus posiciones más autónomas, aunque dentro del movimiento popular, pero siempre con tensiones al movimiento socialismo. Entonces ahí también hay reconfiguraciones. Y un tercer aspecto, como para ensayar distintas hipótesis a tu pregunta, es que también se dan en algunos procesos que la correlación de fuerzas real para poder ganar una elección, necesita de candidatos con perfiles que se llaman moderados, que en realidad son candidatos que pueden expresar o articular también demandas por fuera de los movimientos populares y sectores, o un sector del empresariado que lo ve con mejores ojos. También se está dando que el estado de correlación de fuerzas en el continente, después podemos referir a cada caso particular, pero en el continente, correlación de fuerzas, que también es una correlación de fuerza internacional, que pesa mucho, está generando también un proceso por el cual se eligen candidatos para poder ganar elecciones, con un perfil más moderado, más aceptable por clases medias urbanas, y que pueda disputar en ese territorio a la derecha, me parece también. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Gabriel? Escúchame. ¿Qué tal? Bueno, retomo lo que vos dijiste. Yo creo que ayer, yo estaba hablando con compañeros de una radio de Salta, y justamente lo que yo les advertía es, la vuelta del MAS no quiere decir que la historia se interrumpió el 10 de noviembre de 2019 y ahora sigue en el mismo punto. Es decir, que lo que se va a dar va a ser diferente. Primero por los condicionamientos de poder con los que se encuentra Lucho Arce, es decir, el ejército, que la dictadura le ha manipulado completamente los mandos, la policía, el poder de Camacho en Santa Cruz de la Sierra, es decir, el poder que tiene objetivamente la inteligencia brasileña en todo el oriente, el poder del narcotráfico, es decir, son demasiados condicionantes por los cuales Lucho Arce va a tener que hacer otra política. ¿Para dónde va esa otra política que sería un poco diferente a los tonos o estilos de Evo? Y bueno, me parece que ahí hay que buscar algunas claves como, por ejemplo, hay un condicionamiento estructural que es económico, ¿no? Hay restricción externa porque hay depresión de materia prima, déficit fiscal, pero además la pandemia, que vino a generar un desastre económico que pone una fuerte restricción a los gobiernos de tinte o mirada popular. Yo creo que también la figura de Arce es una figura más aceptada por la burguesía de Santa Cruz de la Sierra, que es la gran burguesía opositora al movimiento socialismo, donde se generó este personaje de ultraderecha viene de la reacción conservadora, racista, ¿no? Que es Camacho, que igual salió tercero, pero ganó en Santa Cruz de la Sierra, la burguesía de Santa Cruz de la Sierra, juega ahí. Es una burguesía primero exportadora, una libarquía primero exportadora, que tiene enorme peso en la estructura económica boliviana, pero no en la estructura política de la paz. Y yo creo que Lucho Arce, por un lado, puede regenerar un vaso comunicante con ese sector del poder económico, que obviamente implica, en un contexto complicado económicamente, restricciones. Por otro lado, es paradójico, porque por otro lado surge una figura, como le he dicho que Huanca, que es un nacionalista energético fuerte, más fuerte incluso de lo que predominó con Evo Morales. Incluso con críticas a cierta administración bastante pro mercado, según su mirada, ¿no? De YPFB, ¿no? El Ayuntamiento Petrolífico Fiscal de Bolivia. Entonces, bueno, ahí hay que ver si hay alguna propuesta energética que pueda avanzar en estos próximos... Después, bueno, hay también una interna de las organizaciones populares, de quien influye más, menos, ¿no? Incluso por jurisdicciones, Cochabamba, La Paz. Ahora, yo creo que, más allá de la figura, primero, en Bolivia, a diferencia de Ecuador, hay una base popular muy fuerte, que es el movimiento socialismo, y se expresa institucionalmente, no creo que haya un corrimiento a la derecha tipo Lenny Moreno, un saltimbanque así, completo. No, Bolivia tiene... Es como acá en Argentina, que se responde... Hay un conjunto de sectores. Ahora, también va a haber una transición. Primero por los condicionamientos que tanto vos como yo mencionábamos al principio. Y después, porque no es que... Eso lo discutía yo con varias personas acá en Argentina. No es que va a ganar Alberto Fernández, lo discutía antes y más después. No es que va a ganar Alberto Fernández y vuelve una política nacional popular que con sus contradicciones, ¿no? Tenía como un rumbo claro y... No, porque primero, tiene que reestructurar el poder de la política, del gobierno, fortalecer instituciones estatales, reconstruir poder infraestructural perdido de lo público. Pero además, es un proceso de transición que hay que ver cuando se consolida este proceso, qué forma tiene, qué características, con qué programas. Y lo que se abrió es un proceso de transición y lo que se cerró, o por lo menos se rechazó, mejor dicho, más que cerrar, es el neoliberalismo. Si hay una coalición anti-neoliberal. Y se abre un proceso de transición donde en ese mismo proceso y en un conjunto de disputas que se van desarrollando en un contexto de fuertes presiones geopolíticas, se van definiendo los perfiles de los gobiernos. Me parece que esa es la clave. Hay que entenderlo más como procesos transicionales hasta que se consolida que como procesos ya establecidos. Pensemos en el kinerismo pre-2005. O sea, no era pre-cumbre del no al alca, no vuelta de las paritaria y un conjunto de medidas políticas y luchas que se dieron. Bueno, es otra cosa, o pensemos el mismo Evo Morales pre-constitución socialista de Bolivia del 2008 y masacre de Pando. Y cómo se... Eso que llaman Argelin era punto de bifurcación, ¿no? Un punto donde ahí había un dilema fuerte a resolver, bueno, se resolvió en términos favorables al movimiento socialismo, a los movimientos populares y siguió para adelante. Pero antes de eso era otra cosa, era más transicional. Creo que hay que pensarlo un poco así. Gabriel, estamos conversando con Gabriel Merino, docente universitario e investigador del CONICET. Gabriel, en ese contexto que estás describiendo, ¿cómo ves el vínculo entre Argentina y Bolivia y cómo ves el eje que se armaría con el resto de la región pensando en México, pensando en la posibilidad de que el 7 de febrero gane también la fórmula de Arauz Rabascal en Ecuador y la incógnita del plebiscito del fin de semana próximo en Chile? Bueno, para el gobierno argentino es agua fría, agua, agua helada en un desierto a 50 grados, ¿no? Es como una victoria propia y fundamental porque estaba en una situación de aislamiento regional importante. Aislamiento que era más institucional, gubernamental y no tanto del proceso político social real por abajo, ¿no? Yo también insistí y decía con un debate que era no está cerrado el ciclo, los ciclos nacionales populares en América Latina. Sí, no sucedieron, hubo un cambio con relación de fuerza, pero eso está abierto, es una situación abierta y en disputa. Y en el mismo sentido decía el gobierno está rodeado pero no es el 73 donde, digamos, el gobierno argentino que hace un día estaba rodeado porque había una situación en el cono sur muy desfavorable, después de un conjunto de golpes y no había una perspectiva de que eso cambie. Venía la investida neoliberal y la retomada de la hegemonía norteamericana estadounidense a la región y todo un cambio mundial. Yo creo que ahí las tendencias mundiales son distintas, muy distintas, profundamente distintas y que Argentina está en otra situación pero era cierto que gubernamentalmente institucionalmente había poco margen de maniobra con un cono sur completamente rodeado de gobierno de derecha. Esto le da otro aire y yo creo que ya en Chile se produjo otro escenario de Chile, ya entró completamente en crisis el modelo neoliberal en Chile. Ahora lo que estamos viendo es cómo eso se procesa políticamente pero ya va a ser otra cosa lo que venga, vamos a ver con qué características. Entonces ahí ya puede empezar a remodelarse una región que incluso hasta en Brasil hay una fuerte lucha interna que yo siempre remarco al interior del poder del bolsonarismo donde obviamente no hay ningún sector nacional popular ahí pero sí hay sectores nacionalistas conservadores que son antipopulares pero tienen algún atijo de nacionalismo y que tampoco están de acuerdo con la política de Bolsonaro y que de hecho hoy tienen enorme influencia a través de Braga Neto y Hamilton Murado el vicepresidente y que también ven como una ultra subordinación a Washington y una ultra política neoliberal la ven como negativa. No es casualidad que el mismo 23 de mayo o 24 de mayo no me acuerdo bien la fecha se hayan presentado dos planes económicos al mismo tiempo el de Pablo Guedes el ministro ultra neoliberal de economía que viene del sector financiero y el de Braga Neto justamente suerte de jefe de gabinete de Bolsonaro que era más neodesarrollista y que incluso algunas políticas que había desarrollado Dilma aparecían como posibilidades incorporadas aunque bueno ese programa se va a terminar definido en octubre entonces hay una región que está en disputa y que si se consolida esto con algunos cambios institucionales le va a ser favorable al gobierno argentino y a una estrategia que mire un poco más la región como bloque como voz como integración y no veramente subordinada hemisféricamente a Washington bueno prácticamente respondiste a nuestra inquietud en el sentido de tomar Bolivia como parte de un escenario regional complejo y en gran movimiento con una enorme dinámica si yo te pregunto si yo te pregunto ahora te pongo a dirigirlo a Felipe Solá y le tenés que decir cuáles son los pasos inmediatos de los próximos meses que buena pregunta yo creo que hay que reforzar lo que yo llamo un multilateralismo multipolar y con prioridad regional o sea reconocer que estamos en un mundo multipolar entonces nuestro multilateralismo no puede ser globalista neoliberal que quiere decir eso ir a las instituciones multilaterales del viejo orden mundial el FMI la organización mundial de comercio uno puede reconocer que eso existe y que uno es parte de ese mundo pero sobre todo también a las nuevas instituciones multilaterales de que se crean en este mundo emergente en este mundo convulsionado y que tiene que ver con nuevos poderes que discuten la distribución de la riqueza y del poder mundial tiene que ver con los BRICS y tratar de sumar a Argentina o empezar las negociaciones para el BRICSA tiene que ver con la nueva ruta de la seda aunque obviamente negociando una posición propia fuerte para no desindustrializarnos con China tienen que ver con avanzar en recuperar espacios regionales y voces regionales insistir en la necesidad aunque caiga todavía en saco muerto pero en el tema UNASUR en el tema de integración regional en el tema de resolver los conflictos de forma autónoma y no en la OEA aunque sabemos que eso todavía pesa que va a haber una presión fenomenal de Estados Unidos para que eso haga pero lo que vos resuelvas en la OEA es lo que quiere Estados Unidos que se resuelva entonces ahí hay que generar otras instancias como fue la UNASUR por ejemplo para discutir y darle una salida política a la masacre de Pando como fue el conflicto Venezuela-Colombia me parece que eso es muy importante me parece muy importante consolidar un nuevo gobierno de Bolivia acciones programáticas por ejemplo no estaría nada mal ver de construir Bolivia tiene mucho desarrollo en el litio incluso con una empresa alemana que eso fue suspendido por la dictadura de Añez no sé en qué medida fue obstaculizado pero el desarrollo estuvo bueno podemos establecer algún vínculo fuerte hasta incluso pensar en una empresa binacional a futuro para tener una política de litio común que es un elemento similidad clave en la transición energética pofósil me parece que hay que consolidar el vínculo con México que es muy importante aunque está lejano en este mapa regional está ahí en el borde con Estados Unidos y tiene muchos condicionamientos porque exporta 80% de lo que produce de sus exportaciones exporta a Estados Unidos pero bueno hay una discusión y creo que es bueno apostar a una resolución democrática del conflicto en Venezuela creo que tanto la oposición dura representada por López o Guaidó en Venezuela como Estados Unidos y como algunos aliados regionales de gobiernos regionales obviamente no quieren una resolución democrática ya la vienen impugnando hace tiempo ellos quieren una política de cambio de régimen y eliminar cualquier ativo de chavismo eso implica una posible intervención militar que ya la han intentado no les dio las condiciones para llevarla a fondo adelante me parece que bueno sería importante apostar a que ahí el sector opositor no pro intervención extranjera o Capriles y otros y el gobierno Maduro y todos los sectores que ahí puedan salir tengan una salida democrática ese conflicto porque creo que va a ser clave para la región lo mismo lo que suceda en Chile pero bueno a todo eso me parece que tiene que apuntar nuestra Cancillería además de toda una cuestión que guarda por otro lado importancia que es todo el tema comercial para aumentar nuestras exportaciones industriales a mercados no tradicionales pero en lo geopolítico digamos o en este tema me parece que pasa por ahí la agenda Gabriel como siempre te agradecemos muchísimo el contacto y bueno que nos desaznes que nos ayudes a entender un poquito más las cosas que pasan y por qué pasan te mandamos un abrazo grande un abrazo un abrazo les mando un gran abrazo es un gusto compartir estos espacios de reflexión con ustedes una persona muy formada que tiene mucho para aportar así que es un lindo intercambio así que les mando un gran abrazo igualmente era Gabriel Merino docente universitario investigador del conicet doctor en ciencias sociales ya venimos